Hola chicos, una vez más aquí con el juego verdadero o falso. Hoy vamos a hablar de la Biblia, son 5 los datos que les doy de la Biblia y ustedes decidirán cuál es verdadero y cuál es falso cliqueando en las casillas correspondientes. Dato número 1, el Apocalipsis es el último libro que fue escrito en la Biblia. ¿Verdadero o falso?